Nos vamos a reunir ahora con algunos compañeros y compañeras de la Marcha Básica. Como sabéis, es una marcha que no solamente lleva muchos años trabajando en este país para garantizar los derechos humanos para todas las personas, sino que en los últimos días han hecho una marcha desde León hasta aquí, de 14 días, caminando para reivindicar esos derechos a la sanidad, a la educación, a que nadie tenga unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza, a que nadie pueda ser desahuciado de sus casas sin alternativa habitacional. Una serie de medidas que entendemos que son básicas, insisto, de respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de todas las personas. Llegaron el sábado a Madrid e hicieron una marcha también por las calles de Madrid y ahora están aquí unos días, han pedido reunirse con los diferentes grupos parlamentarios y por tanto nos reuniremos con ellos para escuchar lo que tengan que decirnos y para también poder intercambiar propuestas y soluciones que es lo que reclaman y por tanto lo que es urgente.